En el cambio de alimentación pasaron cosas increíbles que quiero compartir con ustedes, que son muy interesantes. Mis padres, cuando decidieron tenerme a mí, yo soy la segunda hija, ellos decidieron seguir una alimentación vegetariana, así que todo el embarazo tuvieron ambos una dieta vegetariana y posterior a mi nacimiento, un año más, también siguieron con una dieta vegetariana. Y algo súper interesante que pasó en toda mi familia, que al día de hoy me sigue llamando mucho la atención, es que, bueno, yo ya no vivía con mi familia cuando decidí empezar a estudiar medicina desde los 18 años hasta, si no me equivoco, hasta los 30. Yo viví en La Plata y trabajaba y me estudiaba en La Plata. El día que yo decidí renunciar a todos mis trabajos y sacarme un pasaje a India, como desde... yo renuncié en noviembre o finales de noviembre y mi pasaje a India era en marzo, así que ya no tenía nada que matar a esa ciudad y me mudé de vuelta a Neuquén, de donde es mi familia, en Argentina. Entonces, cuando llego, me entero que mis padres eran vegetarianos. Yo ya estaba en ese proceso de cambio de alimentación, yo no cocinaba carne, solo comía carne o pescado cuando me invitaban o con grupos de amigos. Y eso fue muy interesante porque sin intentar exigirle al otro que sea de una forma o que pruebe algo, en mi familia eso sucedió espontáneamente y esto es lo que lo hace interesante. Bueno, yo me voy a India, cuando vuelvo de India, tuve una dieta prácticamente vegetariana, pero seguía sin tomar la decisión. Mis padres seguían siendo vegetarianos y mis hermanos en aquel momento consumían mucha carne y huevos ya que estaban en el mundo de todo lo que es el fitness y crear el masa muscular y ellos tenían muy la creencia en aquel momento de que necesitaban carne para poder generar masa muscular. Yo, luego de venirme de India, tomo la decisión y ahí sí me hago vegetariana, saco por completo las carnes de todo tipo y mi madre en aquel momento estaba un poco preocupada porque veía que mis hermanos consumían demasiada carne, como que era excesiva esa cantidad de carne. Entonces un día me dijo, mira Flor, yo estoy yendo al gimnasio, que ya nunca había hecho actividad de gimnasio, con levantar pesas y ese tipo de ejercicios, para poder marcar y mostrarles a tus hermanos que pueden generar masa muscular sin tener que consumir esta cantidad de carne. Eso a mí me pareció súper tierno porque ella en ningún momento quiso, dale, dale, deja la carne, tenés que dejar lo que es malo, que es feo. En ningún momento lo quiso hacer de esa forma, que es a veces muchas de las maneras que intentamos convencer al otro de nuestro punto de vista y eso al final hace que sea peor porque el otro cada vez se aleja más y no quiere saber nada de nuestro punto de vista. Esto fue todo como silenciosos, te muestro lo bueno que puede ser esto sin hacerte que vos sigas este tipo de alimentación. Bueno, yo en ese tiempo me mudé al Bolsón, luego me mudé a Francia y estando en Francia tuve una consulta con uno de mis hermanos que empezó a tener algunos síntomas en la piel y ahí hicimos una limpieza y producto de esa limpieza por un determinado tiempo sacamos alimentos de origen animal y pasó. Luego vuelvo a hablar con mi familia así de casualidad del tema, sacamos el tema, che que están comiendo, cómo es su dieta y bueno, me entero que a producto de esa tensión que yo tuve con mi hermano, mi hermano decidió dejar las carnes y por ende mi otro hermano estaba medio solo entre todos los vegetarianos, también decidí dejar las carnes. Entonces pasó un tiempo, yo estuve un año y medio en Francia, volví a Argentina y bueno, todos vegetarianos, wow, que increíble, ¿no? Sin que nadie pusiera un revólver en el otro, todos nos hicimos vegetarianos, todos empezamos con este cambio en la alimentación, cada uno a su tiempo y a su ritmo, pero más o menos todos nos terminamos en la misma secuencia, podríamos decir, sin que forzara al otro, ¿no? Sin forzar a que eso, que el otro cambie, ¿no? Sino simplemente nosotros cambiando o conectados con ese tema y sin tratar de meter ese tipo de ideas al otro. Desde que estoy acá en Barcelona, desde enero, que decidí dejar todos los productos de origen animal y hace poco hablando con mi mamá, le pregunto, ¿qué onda ustedes? ¿Cómo están comiendo? ¿Qué tal su alimentación? ¿Cómo están comiendo? Contame. No, nosotros estamos comiendo veganos, ya sacamos quesos y leche, ya no estamos comiendo nada de huevos. ¿En serio? Sí, 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 estamos veganos. Entonces, wow, qué increíble, cómo podés tener conexión con alguien sin tener que forzar al otro a que haga el cambio porque a vos te parece que es lo mejor. Y eso está re bueno porque muchas veces estamos esperando que el otro haga un cambio para que yo haga un cambio. No, ¿cómo voy a hacer porque mi familia comen de esta forma? ¿Cómo voy a hacer para sacar este alimento porque mi familia comen de esta manera? No puedo, no voy a poder. Es como una de las primeras, los primeros no que nos ponemos y las primeras trabas y limitaciones que nos ponemos cuando queremos cambiar la alimentación. Y al final, con esta historia lo que te quiero mostrar es que cosas increíbles y muy mágicas pueden sucederte con solo decidirte a cambiar porque está en tu corazón y porque así lo sentís. Así que de pasar a ser una familia súper argentina de asado, empanadas y todo lo que representa una familia argentina a ser una familia argentina pero que no come ningún producto de origen animal y que ninguno forzó al otro, ninguno intentó que el otro cambiara a la fuerza, que ninguno trató de no, porque el veganismo es mejor. Ninguno fue por ese lugar, ninguno de los miembros de mi familia fue por ese lugar y sin embargo hoy estamos en el mismo lugar. y eso es muy increíble, muy mágico porque cuando yo me pueda encontrar con ellos nos vamos a olvidar del tema del alimento. Ya sabemos que todos comemos lo mismo, ya sabemos lo que no comemos y eso es increíble, es una unión súper mágica y súper interesante. Así que deseo de todo corazón que esta historia en realidad te incentive a no querer cambiar la opinión del otro, a no querer cambiar la forma que tiene el otro, a darte cuenta que el cambio empieza por casa y que desde ese lugar vos podés generar una realidad totalmente distinta a la que quizás hoy estás viviendo y que no te gusta o si te gusta mejorarla y que la forma en la que vos podés modificar esa realidad es a través de tu cambio y de tu ejemplo. ¡Gracias!